Soy David Cot, presentador de La Historia de España, y este es el episodio 2, llamado Geografía de la Península Ibérica. En este episodio aprenderás los elementos básicos de la geografía peninsular y cómo la geografía de España ha influido en su historia. Suscríbete en YouTube y Podcast a La Historia de España, presentada por David Cot. La geografía es a veces la gran olvidada cuando estudiamos historia, a pesar de ser un factor determinante para la cultura, demografía, desarrollo económico y otros aspectos clave de una sociedad. ¿Por qué siempre ha sido tan difícil conquistar Afganistán? ¿Por qué Bangladesh está tan densamente poblado? ¿Por qué las antiguas civilizaciones nacieron a lo largo de los ríos? ¿O por qué Gran Bretaña siempre ha desarrollado más su armada que su ejército? Todas estas preguntas se explican en gran medida por la geografía. En la literatura científica existe desde hace décadas polémica sobre cómo la geografía condiciona el desarrollo económico. Jared Diamond, en su libro seminal Armas, gérmenes y acero, argumentó que Eurasia, es decir, Europa y Asia, debía su mayor desarrollo económico y tecnológico principalmente a la geografía y no a factores como una superioridad genética o cultural. En cambio, las teorías de base institucional, como las de Acemoglu y Robinson en Por qué fracasan las naciones, afirman que las instituciones, entendiéndose como las reglas políticas, legales, económicas y sociales que rigen las sociedades, son el factor determinante en el nivel de desarrollo actual de los países. Sea cual sea la importancia relativa que le demos a la geografía, donde no hay debate, es que esta es un factor condicionante en la historia de los países. Unas temperaturas extremas, desastres naturales frecuentes o un relieve muy montañoso hacen más difícil el desarrollo económico. La falta de acceso al mar y a ríos navegables desincentivan el poblamiento de tales zonas por complicar el comercio y las comunicaciones. O una abundancia de recursos naturales puede incentivar a que, paradójicamente, exista una élite extractiva que mantenga a la población empobrecida. Sabiendo eso, ¿cómo ha influido la geografía de la Península Ibérica en la historia de España? A lo largo de este episodio vamos a verlo. La Península Ibérica tiene un área de unos 583.000 km2, si excluimos los territorios pirenaicos franceses, y se trata de la segunda península más grande de Europa después de la Escandinava. Está situada al suroeste de Europa y la ocupan España, Portugal, Andorra y la colonia británica de Gibraltar, sumando unos 58 millones de habitantes en 2023. La Península Ibérica tiene una forma maciza, es decir, tiene una forma ancha, unas costas con formas bastante rectas, y además suele haber sistemas montañosos en la costa, que crean un clima continentalizado no demasiado lejos de la costa. Básicamente, la península se divide entre la periferia y la gran meseta central, que está rodeada y protegida por varios sistemas montañosos. Y en buena medida, la lucha entre la fuerza integradora y centralista de la meseta y la tendencia disgregadora de la periferia ha definido la historia política de España hasta nuestros días. Por otro lado, ya sabrás que España o Portugal son países con salida al mar, y de hecho la mayoría de sus fronteras son agua. Este amplio acceso al mar Mediterráneo y al océano Atlántico es ideal para el comercio de ultramar y los intercambios culturales y tecnológicos. Sin ir más lejos, el hecho de ser la región más occidental de Europa ayudó mucho en que el descubrimiento de América fuera una hazaña española. Mirando al sur, el Estrecho de Gibraltar es vital desde un punto de vista estratégico, y ayuda a conectar Europa con África y a controlar el tráfico naval que une el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Por eso el control de Gibraltar y Ceuta siempre han sido tan codiciados. Una característica muy evidente de la península ibérica es su elevación, o sea, lo montañosa que es en comparación con otros países europeos como Países Bajos o Alemania. España es uno de los países más montañosos de Europa, con una elevación media de 660 metros sobre el nivel del mar, solo superada por Suiza, Austria y los microestados de Liechtenstein y Andorra. Quizás más significativo es que el 75% de la península ibérica tiene una elevación superior a los 500 metros. Es decir, que no es que la media quede en 660 metros porque tenemos un sistema montañoso muy elevado y lo demás sean llanuras, sino que hay sistemas montañosos y además una llanura elevada como es la meseta central. Entrando en materia, la unidad de relieve más importante de la península ibérica es la meseta central y es que la meseta ocupa prácticamente la mitad de todo el territorio peninsular. La meseta es una vasta llanura elevada por el choque de las placas tectónicas y está rodeada casi por todos lados. Al norte, la cordillera cantábrica. Al este, el sistema ibérico. Al sur, Sierra Morena. Y al noroeste, el macizo galaico leonés. Es más, la meseta no solo está rodeada de montañas, sino que encima una cordillera la parte en dos. Esta cordillera es el sistema central, que se extiende desde Portugal hasta el sistema ibérico de Aragón. Como hay tantos sistemas montañosos bloqueando los vientos, el clima de la meseta central es un clima mediterráneo continentalizado. Eso significa que hay un contraste significativo de las temperaturas entre el día y la noche, los veranos son cálidos y los inviernos son largos y fríos. Aunque esto último, con el cambio climático cada vez es menos cierto. Además, las lluvias no son muy frecuentes ahí, por lo que el clima es aún más seco que el clima mediterráneo y el terreno es árido. ¿Qué implica todo esto? Para empezar, que la agricultura es bastante complicada y el agua es escasa, por lo que la gran cantidad de sistemas montañosos y la meseta son una limitación para el desarrollo económico y para sustentar una gran población. La falta de terrenos fértiles ha sido uno de los grandes hándicaps históricos de España y esto explica por qué siempre hemos tenido una población y densidad de población menores que otros grandes países europeos. Además, las montañas complican las comunicaciones, como la construcción de carreteras y ferrocarriles, así como el comercio y las migraciones dentro de la península, lo que explica en parte por qué se desarrollaron identidades regionales diferenciadas en la península ibérica. Dejando la meseta y yéndonos a la periferia, en el noreste tenemos los Pirineos, que forman una frontera natural con Francia. Los Pirineos han dificultado el comercio y otros tipos de intercambios, pero al mismo tiempo han dificultado algunos ataques de fuerzas extranjeras. Todo es cuestión de pros y contras. España tiene una ventaja defensiva, una ubicación estratégica privilegiada para controlar el acceso al Mediterráneo y al Atlántico y unos paisajes diversos. Pero al mismo tiempo la orografía hace que el comercio, las comunicaciones y la homogeneidad cultural sean más difíciles, si se quiere ver esto último como algo malo. Pasando al norte tenemos la cordillera Cantábrica, junto a los montes vascos y el macizo galaico-leonés haciendo frontera con el mar Cantábrico. La cordillera Cantábrica hizo que durante la época visigoda los que habitaban el lado litoral de las montañas pudieran vivir de una manera muy autónoma, mientras que en época musulmana su complicada orografía permitió el surgimiento de reductos cristianos independientes. Y ahora siguiendo la costa desde Cataluña tenemos las cordilleras costeras catalanas y el sistema ibérico que divide Castilla y Aragón. En medio de estos dos tenemos la depresión del Ebro. Después tenemos la cordillera Bética que va desde el estrecho de Gibraltar hasta la provincia de Alicante y luego sigue debajo del agua y llega hasta Mallorca. Cabe reseñar también que en la cordillera Bética encontramos la montaña más alta de la península ibérica, el Molacén, con una altitud de 3.478 metros. Aunque el honor del punto más elevado de España lo tiene el volcán de El Teide en la isla canaria de Tenerife. Finalmente Sierra Morena hace de frontera natural entre Castilla y Andalucía. Luego está la depresión del Guadalquivir entre la cordillera Bética y Sierra Morena. En general los ríos de la península ibérica son poco caudalosos y de régimen irregular. Sí, sí, ya sé que en el norte de España sí que llueve con frecuencia pero hablo de toda España ahora mismo. En cualquier caso la hidrografía de España hace que sea complicado aprovechar bien los ríos, ya que su falta de cabal e irregularidad hace que apenas haya ríos navegables por donde transportar personas o hacer comercio fluvial, como hacen en países como China, Alemania o Países Bajos. La escasez de lluvias, la sobreexplotación de los acuíferos y la desertificación son una amenaza muy seria en muchas regiones de España. El cambio climático solo puede agravar este problema. Eso sí, en la península ibérica por suerte apenas tenemos desastres naturales como terremotos, huracanes o tsunamis. Volviendo a los ríos, como la meseta central está ligeramente inclinada hacia el oeste, ríos importantes como el Duero, Tajo, Guadiana o Miño desembocan en el Atlántico. Este punto me lleva a la división de los ríos en tres grandes vertientes. La vertiente Cantábrica, Atlántica y Mediterránea. Los ríos de la vertiente Cantábrica son ríos caudalosos por las abundantes lluvias del norte, pero también son cortos porque las montañas de donde nacen están muy próximas al mar, de manera que el relieve condiciona la hidrografía peninsular. La vertiente Atlántica es la que tiene más ríos de importancia y destacan sobre todo tres. El Duero en la submeseta norte, el Tajo en la submeseta sur y el Guadalquivir en la depresión entre Sierra Morena y la cordillera Cantábrica. El Duero, por ejemplo, fue importantísimo como frontera natural entre los reinos cristianos y al Andalus en el siglo X. Por su parte, el Valle del Guadalquivir es una de las regiones más fértiles de la península, así que siempre ha sido sinónimo de riqueza para España, y además es el único con un tramo navegable entre Sevilla y su desembocadura. Gracias a eso, Sevilla pudo tener la casa de contratación de las Indias y actuar como un monopolio comercial entre España y América. Los ríos de la vertiente Mediterránea son los que tienen el caudal más irregular. Tenemos el Júcar, el Segura o el Turia en la Comunidad Valenciana, o el Ter y Llobregat en Cataluña. Obviamente el río más importante es el Ebro, que además es el río más largo y caudaloso de España, ya que nace en Cantabria, pasa por Aragón y desemboca en la provincia de Tarragona. Como el Guadalquivir, el Ebro ha tenido siempre una gran importancia económica y es una de las tierras más fértiles para la agricultura. Los musulmanes, por ejemplo, dejaron de lado la colonización de una tierra más pobre como lo era Asturias o Cantabria, y en cambio hubo muchos asentamientos andalusíes, incluyendo árabes y bereberes, en el Ebro, y ese es uno de los motivos por los que los condados catalanes tardaron tanto en cruzar el Ebro. La falta de recursos minerales y energéticos es un rasgo prominente de la geografía de la península ibérica. En la época de la Hispania romana, la península ibérica sí que era conocida por su riqueza mineral y era la principal fuente de plata y cobre para el imperio, y solo estaba detrás de la actual Rumanía en la extracción de oro. Pero después de eso, la extracción de recursos minerales no ha sido muy rentable, más si se compara con partes del África Subsahariana o América. Las minas de Asturias extraían carbón para proveer de energía a las fábricas, pero el problema era que, comparado con Gran Bretaña, el carbón asturiano era difícil de extraer y de menor calidad, así que la falta de fuentes de energía baratas fue uno de los motivos de la tardía industrialización de España. Entonces, el petróleo y el gas natural se hicieron indispensables y España también carece de estos recursos naturales, por lo que el país tiene que importar aún más energía. Hoy en día, las minas están bastante agotadas y la industria minera apenas es rentable, así que todas las esperanzas para reducir nuestra dependencia energética exterior están puestas en las energías renovables y especialmente en la energía solar, ya que en España vamos sobrados de sol. La energía hidroeléctrica produce una cantidad considerable de electricidad, pero hay poco margen para que crezca más. No se ha construido ninguna nueva planta nuclear desde los años 80, debido principalmente a la desinformada oposición popular de la energía nuclear y en especial desde la izquierda. No quiero terminar de hablar de la geografía de la península sin hablar de la diversidad natural de España. España tiene paisajes, fauna y flora muy diversos debido a la geografía y a las influencias tanto del Mediterráneo y el Atlántico como de Europa y África. Hay desiertos, densos bosques, montañas nevadas y hermosas playas, y todo en un solo país. Tenemos por ejemplo la selva de Irati de Navarra, las médulas de León, el parque de Doñana, las lagunas de Ruidera de Albacete o el salto del nervión entre Burgos y Álava. Es increíble la diversidad que hay en España y que en un corto recorrido ya puedas ir de la playa a la montaña, y eso está bien de apreciar. La geografía política no la voy a describir en este episodio, pero si no eres de España o no estás familiarizado con la geografía española, lo que te recomiendo es mirar un mapa de las comunidades autónomas como lo pongo ahora mismo en pantalla para los que consumen el episodio en vídeo. Dicho esto, recuerda que puedes apoyar el programa en patreon.com barra la historia hispana y si te gusta mi contenido suscríbete a la historia de España en memorias hispánicas en youtube o en sus dos podcasts. Puedes seguir conmigo viendo o escuchando el siguiente episodio sobre la larga prehistoria de la península ibérica. Gracias por escucharme y hasta pronto. ¡Gracias!